¡Muy buenas soldados! Soy Cel y estamos aquí en Final Fantasy XV, Chocobo Race, al fin, al fin hemos sacado un huequecillo para acercarnos aquí a ver cómo es esto de las cargas de Chocobos aquí en Final Fantasy XV. Que ya está bien desde que lo tenemos y todavía no hemos venido aquí a hablar con este hombre. ¡Pues claro que lo somos! ¡Vaya boña! ¡Ya estamos! ¡Como está ahora mismo! ¡Vamos a competir! ¡Así, contra ti, contra ti pronto! ¡Vamos a competir ahora mismo! Bueno, pues aquí tenemos las reglas. Vamos a ver si somos capaces de no incumplirlas. ¡Ay, Dios! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Allá bien! ¡Quieta de medio! ¡Sucio pronto! ¡Qué cabrón! ¡Vas a intentar ir calculando bien la energía de Kira! Decime, mira, Kira Diciendo, ¿qué? ¿Qué habla este? Ya se te cansará el Chocobo, pronto Ya se te cansará, sí, sí, estás muy feliz y contento Pero resulta Que mi Chocobo está como una... A ver, no totalmente fresco ¿Cómo que hemos igualado? Te estoy metiendo en una paliza terrible Vale, el Turbo está en ir dándole poco a poco al Turbo Que se recupere un poquito O al menos eso creo Vamos a ver Vamos por aquí Sin llegar a cansarle del todo A el Chocobo No sé dónde está el tío este No sé dónde está pronto Si está lejos o cerca Tampoco quiero mirar para atrás Eh, es que está la meta ahí ya Vale, vale Nos quedó un par de chuflinazos de energía Ahí estamos Vale, perfecto Bueno, se estaba tomado por culo Medalla de Ronshay ¡Victoria! Ahí, es la primera victoria Nuevo récord personal Porque imagino que sea personal No creo que sea Un récord de nada De nada Vale, carra de Chocobos Mi consejo ahí Un consejo que haya durado un segundo Gracias Tengo un nuevo circuito listo para la próxima No restes en esas laurel ¿Eh? ¡Hey! ¿Estás aquí para caminar? Tenemos un nuevo circuito si te interesa Vale, pues el nuevo circuito es contra Gladiolus Yo pensaba que iba a ser más en plan con más gente Un plan torneo Pero bueno, no sé si más adelante lo desbloquearemos O va a ser así solamente y ya está En cualquier caso, vamos a echar una segunda carrera Antes de avanzar en la historia Vale, exactamente igual que antes Vamos a ver Gladiolus Si no lo pone difícil o qué pasa Vamos a ello Ya estamos Ya estamos, el tío Que ha salido todo flechado Ahora tenemos que ir a la derecha y a la izquierda No te vayas, Gladiolus Ya está el tío delante de la mano Igual que antes Igual que pronto antes Vale, primer checkpoint O punto de control Imagino que será esto Hijo puta, ¿Dónde vas? Pero vale, ya cabrón Ya ando en Chocobo Con un 3000 de motor Que igual, tío Vale, ¿Va más rápido esto o qué? Igual sí, no es tontería, eh No se recupera antes Parece, no sé En cualquier caso Le he cogido de una manera Increíble Vale, le tenemos aquí ya Venga, que pasada terrible Pues parece Igual es tontería Pero parece que sí Que cuando Das el turbo Y saltas Igual Igual es una paranoia mía Bueno, nos ha vuelto a pasar el cabrón De Gladiolus Claro que su Chocobo está ya un poco jodido el hombre Y ahora nuestro está más fresco Y tenemos la meta ahí Y nos va a ganar el cabrón Jodido Gladiolus Así, así te las gastas Por esta vez te la voy a dejar pasar Porque tampoco me quiero pasar otro capítulo aquí Haciendo carrera de Chocobos Pero ya vendré Ya vendré A cobrarme la venganza Que la diolus Bueno, con el caso Vamos de aquí Que tenemos el El regalea por aquí ¿Dónde estás? El regalea Un momento Ahí abajo Vale Y vamos a viajar Además ya vas a terminar la misión Que había que hacer Para que te den Bueno, darle los ingredientes Aquí a este hombre De aquí de las Chocobertizas Para desbloquear La hamburguesa Hasta que te da un 50% más De De experiencia Y de paso También la ha aprendido Ignis Para que no la cocine Cuando nos apetezca La verdad Tenemos un montón de encargos Tenemos un montón de historias Que hacer Pero Yo lo que quiero es Avanzar en la historia Tenemos que ir a Acaem Vale, pues acaem Vamos a ver Aparcamientos Vamos a ver Vamos a ver Aquí a Cholón ¿Dónde está? ¿Cómo coño te llamabas? A ver Para que esto lo tengo que buscar Un parking Que está aquí yo creo Bueno, sapo pescar Exacto Y no sé qué Acho de caen ¿Estás por aquí O qué coño pasa aquí? Acho de caen Aquí, joder Dice gato perdió Así que queremos dejar rápido Vamos para allá Cagando leches Debería ser un buen cambio De pace Bueno, pues han parado aquí Porque les ha dado la gana A parar Encima es un sancho de noche Madre mía Ay Dios Aparece gente aquí De la nada Hola Vamos a ver Tenemos Que comprar alguna Que otra postencilla Para ir bien preparados Para lo que pueda surgir Algún elixir más No nos lo vendría mal Tampoco Siempre Siempre podemos tener Más elixires Nunca hay suficientes Al final Las colas de Fen Eh, ¿qué es esto? Aumenta la capacidad ofensiva La capacidad defensiva Spirit y Fen Cago la puta Vaya nombres que le han puesto Magitosa Aumenta la magia Bueno, realmente Bueno, puede estar bien Esto en un momento dado Pero La verdad es que cuesta una pasta Bueno, podemos comprar Un par de ellos de estos Un par de ellos de estos también Un par de ellos de estos Y el de la magia No El El Magitizol No A ese le dejamos Para otro momento Que tiene esto más cosas Nada Esta nada Y aquí pues Pienso superior Lata de comida De valor superior A ciertos Platos Gourmet Vale Pues hasta luego Colega El caso es que estamos aquí ¿Dónde coño estamos? No llega ya O qué cojones Estamos a 300 metros No podemos continuar Así que Conducción manual Más que nada Para que nos deje Sí, que puedo Sí Pesado Ni que eres un pesado Tondiana Que abrazándome Vamos a continuar Porque no me deja poner Ahí Dash to dash ¿De dónde está el mapa? Ahí creo El mapa Mapa Aquí ¿Vamos bien por aquí? ¿O qué pasa? Realmente casi podíamos Haber ido a pata Desde donde estábamos De hecho Creo que va a ser Casi lo mejor Porque eso está ahí Es que tenemos que Dar las que la vuelta Adiós Queremos ya Todo el mundo fuera Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo El coche Por encima no tenemos Chocobo ahora Me cago en la puta Menuda liada Y si me monto en el coche Y pongo que vaya hasta Me dejará Navegar Aparcamientos Hecho de caen ¿Dónde estás? Hecho de caen No me lo vas a ver ¿Dónde estás? Aquí Hecho de caen No he hecho Bueno, a ver No vas a ir a los viajes Otros cinco guiles Madre mía Qué ruina Bueno, pues resulta Que sí que era aquí Efectivamente Y tenemos que ir a pata Vale, bien Hemos pagado Hemos perdido aquí el tiempo Hemos perdido cinco El coquile Que tampoco Que lo vayamos a arruinar Pero bueno Vamos por aquí Podemos alquilar el chocobo Pero esto sería Vamos a gastar 50 guiles Para nada Así que vamos a pata Y fuera Vamos a ver Y también quiero hablar Con el velo O velo Para ver Si tenemos algún objeto De los que nos pide Para mejorar las armas A ver si Bueno, pues podemos Mejorar alguna ¿Dónde está? Estaba ahí el tío Este sí Ahí Ahí podemos dormir Que no queremos dormir Es que estará pescando Sí Es que te Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Señor velo Aquí no Ahí va Que estaba Que ha caído del cielo Te pilla pegando un brinco Tenemos una dinamo Para mejorar el viralizador Así que se la entregamos No podemos hacerlo Porque la tenemos equipada A ver Equipo El viralizador Lo tiene equipado pronto Si no me equivoco Aquí estamos No Aquí Vale Y nos ponemos Por ejemplo El asierro circular Vale Sí Te entregamos esto Sí Ponte a trabajar Estás ahí Naje Flotando Vaya Vaya Así que Tenemos potencia de la buena Vale Parece que no tenemos nada más O que solo se puede mejorar Una al mismo tiempo Subimos aquí Tras partir No podrás explorar Libremente Lucis Durante un tiempo ¿Quieres zarpar Rumbo a Altissia? Pues Qué decisión más terrible Tendremos que zarpar Si queremos continuar Con la historia Y como quiero continuar Con la historia Porque me quiero Entrar ya de todo Lo que coño pasa aquí Zarpamos Ahí viene el perrete A traernos un mensaje Supongo A ver que se cuenta Luna Freya Interesante Te espero en Altissia Vaya No lo sabía ¿Qué quieres responder? Estamos preparándonos Para zapar Vale Que tenemos Pronto estar allí Estamos preparándonos Para zapar Pronto estar allí Junto a ti amor mío I love you Se saca el boli Del culo Pinta Y un garrapatajo Y a Al perro Y nos vamos Venga Hasta luego No le da Ni una chuche Ni un munchi Le da El pobre perro Después de toda La caminata Que se ha pegado Ah que bajamos Yo pensaba que subíamos Hola Aquí falta alguien Aquí estás aquí Camuflado De hecho falta Si tuviera este juego Un jueguecito de cartas Así tipo Final Fantasy VIII Sería bastante épico Pulsora de Berilos Esto era para el ataque Si no me equivoco Tengo ya una Vale bien A ver que te pasa a ti chaval No tengo castillo de los estos No Claro que si A ti que te pasa Tengo una cosa Para ti Hostia si me puedo dar Lo que me dio Este Lo que hicieron Las florestas Por eso Ya siento En su momento Ya nada A ver Misiones Las florestas Que cogí Con Con Gladiolus Adios Vamos a ver No pues nada Pues hasta luego Iris Que pase usted Una buena estancia Si nosotros Eh que pasa Quiera leer eso ¿Cuánto tiempo chaval? Estoy sorry Sorry No estaba ahí Para tu padre Le he pedido Un oath Para proteger El rey Pero No estaba Suave Para detenerlo No hay nada Que nadie Podría haber hecho Para parar Lo que sucedió Sí Realizado Eso Pero Tienes que Realizar Justo Lo que Quiero decir A los chicos A tu lado Lo que 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 Me duele como la pérdida Recuerda, esos no son tus guardias, ellos son tus hermanos Confía en él siempre No puedes tener demasiadas herramientas Aquí, aprende a armar no solo armas, sino magia también No olvidaste de apagar nada, ¿no? ¿Puedes...? ¿Cuándo es arriba? ¿Qué cojones es eso? A ver... Un gato encargo, un gato que me pide un encargo Estamos locos Bueno, vámonos y que le den al gato O sea, no tengo que decir, ¿no? Bueno, tenemos más viales mágicos, tú no tienes lo que decir, ¿no? Me sugiero poner a alguien en cargo de él Bueno, vamos al barquete A ver... ¿Cómo zarpamos aquí? ¿Hablar con quién? ¿Aquí ni nadie? Ay Dios, vamos a hablar con el... Con el barco ¿Estás esperando por una invitación? ¡Aquí a tus ases! ¿Saltamos o qué? Misión cumplida, más allá de la frontera Nos dan ahí una nueva experiencia ¡Hasta luego Talcott! ¡Polvo de Talcott! ¡Polvo de Talcott! ¡Oh Dios! ¡Polvo de Talcott! ¡Aquívenme! Soy el rey de Eos Por ahí he comprado todo el capítulo 8 mirando al horizonte ¡Muy bien! No quiero deciros la cortana para que sabra eso Vamos a decirlo bajito, no se que nos deteste Notan ahí la mierda experienciosa que nos sirve para subir un nivel Y tenemos casi nivel 3 de pesca Si es que no pescamos Una foto de Ignis planeando su próxima receta Y seguimos, a ver, que más nos tienen que contar aquí en Altisia Si por fin ya nos encontramos con Luna Freya Capítulo 9, destinos entrelazados Todo está preparado para elevar el ancla Y poner rumbo a Altisia Aunque eso implica también dejar atrás a amigos y recuerdos Obtener el fulgor de la siderea Leviathan De la siderea, o sea que es ella Para usarlo en su lucha contra Niflheim Apenas ocupa el pensamiento de Noctis Ya que reencontrarse al fin con Luna Freya Es lo que de verdad ansía con todo su corazón Vale, pues resulta que Leviathan no es él, sino ella Vamos a ver qué nos tiene que deparar este capítulo número 9 Plaza Jureil, Altisia Está cayendo en la copón y ahí está el cabrón este Que es el hermano de Luna Freya Y nuestro buen amigo Ardyn Seymour No es el hermano de Luna Freya María No, no puede ser así Por supuesto, llegamos a la hídria Y tenéis que llegaste a la temporada Para preparar Es que es solo mi responsabilidad Oh, pero para un lado Para dirigir el campo imperial Debería ser una batalla de la misma ¿Has hablado con la señora Lunafreya? No. Ese secretario obstinado, estando en el camino mientras que tú se acercas para slayar el Hydrium por la pena de tu pobre hermana. Sé el precio del Covenant. Extraño lo que acaba de decir ahí. Altissia Ciudad de las Aguas. Ahí vamos en el baquete. Vamos a medir. A mi revista. A ver. Cuando llegamos al baquete, vamos a estar en un país extranjero. La anticipación solo es una sensación extranjera. Y pensar, esto es donde nos empezamos a empezar. Nosotros hemos pasado mucho. Y todavía hay más que llegar. Entonces, el siguiente en el baquete es Leviathan. ¿Qué tipo de diario estamos tratando con? Un espantado, pensado para encargar el ruido y la lluvia del mar. Nosotros tenemos que ver por nosotros. No podemos dejar la señora Lunafreya hacer todo el pescado. Deberías ser tan emocionada para verla. Luna? Sí. Bueno, tenemos que asegurarnos de que ella está bien antes de nada más. De hecho. Sua bienestar es un prioridad. No me gusta esto bajar en la torre de Imperio. ¿Crees que la señora Lunafreya está en peligro ahí? El emparello invadió a Lucis por el ruido. No tengo la confianza que sus ambiciones no van a parar de arruinar el oracle. Sin el ruido, las cristales no más que una roca. Hmm. Creo que... ¿Quién sabe cómo la señora Lunafreya vino a tener el ruido? Parece que su majestad entró en su seguridad en su seguridad en la ciudad de Granada. Así que ella se mantiene todo el tiempo todo el camino hasta Altissia. El ruido es importante y así es Leviathan. Pero Luna viene primero. Sabes, estaba pensando en nuestra encuentro con Ravus. Hmm. ¿Te recuerdas un aparato en lugar de su arma? Sí, me recuerdo. Parece que se ha perdido su viejo en la invasión. Pero en su lugar parece que se ha adquirido un nuevo poder. Poder? Eso ayudaría explicar cómo un hijo de Tenebra de Tenebra de repente vino a la comandante de Niflheim. Ahora que lo mencionas, su fuerza parecía un poco super natural. Solo me acercó a la línea de oracle. Su ancestría puede ser parte de eso, pero eso no debería de su fuerza de su fuerza. ¿Qué podría haber sucedido a él? Hay un rumor distúrido. El señor Ravus ha llevado a la pintura de su fuerza de su fuerza. Mi padre. Entonces, ¿qué es la idea detrás de eso? ¿Que su fuerza es la misma como la fuerza de los reyes? No puedo decir para certeza, pero tengo mis dudas. Ravus usa la fuerza, pero no wielda. Para todos sus nuevos fuentes de su fuerza, él todavía es el puro de Tenebra de su fuerza de su fuerza como un cagado de honor. Puede ayudar si sabíamos de lo que él estaba después. ¿Quién puede decir? ¿Qué es la probabilidad que el Empire se romper la partida de la pared con Leviathan? Considera una garantía. Ellos han dejado un diudor para evitar Noct de recibir su bendición. Y él lo haría de nuevo. Pero nos le damos a la gran gracias a nuestro amable guiado. Nunca se sabe de la manera que ese va a ir la siguiente. El Chancellor tiene un agenda de su su . A veces ayuda como cuando llamó a su armada y dejó nos escapar. Pero todavía era un creepo eso. Me parece que que solo nos ayudara porque quiere algo. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Como Gladio ha dicho, sus actividades son motivadas no por altruismo, sino por interés. Y cuando llegue a nuestra ayuda, veo la condescencia sus ojos . Sí, no puedo argumentar con eso. ¿Tienes que pensar demasiado? A veces, pero siempre es preferible a la alternativa. ¿Estamos ahí todavía? ¿No dijiste que siempre querías ir a 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 que te esperas que ese oceano No. Hmm. Sí. Tengo la regalía y la guardia, pero todos van a estar en Alticia por un buen tiempo, ¿verdad? Sí. Lo creemos, señor. En ese caso, voy a sugerirla para todos. No es que tenga mucho que hacer, pero... Bueno, con Cindy buscando a la chica vieja... Si tú dices que ella es buena, debe ser genial. Ella nunca se preocupa por el trabajo duro. No sabía que ella tenía una infancia difícil. Una infancia difícil? Ella significa sus padres. Ellos perdieron ambos cuando ella era pequeña. Era muy grande para entender, ¿no? Y para asustar. Pero no sabías eso, viendo ella ahora. No de todo. Siempre está tan orgullosa. Bueno, eso debería decirte cuánto le ha llegado. Debería haber visto tu gran cantidad de Alticia hasta ahora. Sí, solo ha sido una vez. Ha quedado un buen tiempo, ¿no? ¿Qué es? Una gran ciudad. Una gran ciudad. Una gran... Ok. Bueno... No es la ciudad de Granada. ¿Diferente? Entendlo. Lo verás. Lo verás por vosotros. Un teléfono de la selva para probar las explicaciones. Cambiar la escena, debería de hacerte bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, estoy todo hablando. No puede ser muy bien hasta ahora, ¿verdad? Estaremos allí en ningún tiempo. Buena tener el viento en nuestras manos. Bueno, grandes vistas, conversaciones interesantes en el barco. No. 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 ¿Vas a dar una stemsplessación? Es decir? Eh. No. Dios lo sabe. Este mundo podría usar alguna sabiduría. No será mucho tiempo que ahora, Noct. ¿Este vehículo tiene permiso de entrada? ¿Permiso de entrada? Tranquilo. Tengo uno. Aquí. ¿Eso es tan viejo como llegan? El nombre está en orden. Puedes pasar. ¿Puedes decir eso? Hace 30 años. Eso es lo que el hombre decía con viejo. ¡Felicidades! ¿Eh? Eso podría haber terminado mal. ¿Esto se está moviendo solo o lo tengo que mover yo? Porque ya tengo dudas. ¿Qué está pasando aquí? Vale. Bueno, pues... Zidatochaca. Un viaje de corazón. Perfecto. Vale, perfecto. Por ahí no podemos hacer nada porque es por donde hemos venido. Quieta. Quieta, Iznis. Vamos a avanzar. ¿Qué está siguiente? ¿Inmigración? ¿Qué significa? ¿Hay todavía más? ¿Inmigración? ¿Inmigración? Cojones. Ay, dices que hay una frontera. Sir, ¿qué es el propósito de tu visita? ¿Pósito? Uh... A ver... Confiar en Ignis, confiar en Zid. Fuf, no soy yo, eh. Vas a confiar en Ignis, que me transmite más confianza en este caso. Ignis, ¿un pequeña ayuda? Ah... ¡Uteramente esperanza! Nosotros somos estudiantes de los Conriales, y hemos venido a estudiar la conocida famosa de tu nación fair. ¿Es eso así? Te deseo un día enriquecedor. Otro que me dices. Hmm... Me hubiera gustado ver, o bueno, escuchar más bien qué es lo que tendría que decir, sí, pero bueno. ¿Quieres revisar el lugar de Wescom? Sí, vamos a ir a Mago. Bueno... Tal vez lo haríamos en tiempo para el té. Y mejor comenzar a buscar ahora. Bueno, pues tenemos que buscar el bar. Es... Ehm... El sueño de fotógrafo. Qué ciudad. Bueno... Pues vamos a ello, vamos a buscar el bar. ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde nos vamos a alojar? ¿Estamos reuniendo? ¡Ah! Están extendiendo el exhibit para la casita de la casita de Lunafree. ¡Ah! ¿La Vivian Westwood? Pero... ¿Esto no era un memorial para su pasión? Bueno, ahora es un memorial para su vuelo seguro. Vamos a verlo mientras todavía lo podemos. ¡Oh! ¿Eso sería el vestido que leímos en los libros? No, no. El nombre de diseñador es el mismo. ¿Quieres verlo? Eso depende de la esposa. Puede todavía ser un lugar malo. Pero con su... ...huebana siendo llamada. ¿Quién dice que no podemos llamarlo de nuevo? ¿Puede todavía suceder? ¡Puede todavía! ¡Puede todavía! ¡Huebana siendo llamada! Tenemos que ver al vestido de la novia. Eso dicen que trae mala suerte. Aunque después de cancelarse... ...pues ya veremos aquí un objetillo. Latina antiguo. Bueno... Hay ideas. Vamos a comprar unos souvenirs. Talismán. ¿Qué tienes? ¿A dónde tienes esto? Pues vaya... ...el horóscopo. ¿Qué es el horóscopo? No hay pe que permite cambiar el futuro de su dueña... ...aumentar el espíritu del portador. Vale. Venga, hasta luego. Un espectacular view. Todo lo que necesito hacer perfecto... ...es un hermoso ladrón. Bueno... ...estás acostumbrado conmigo. Pero hey... ...2 de 3... ...en teoría tenemos que ir para allá. ¿Tienes ideas para la acomodación? ¿Tienes ideas para la época? No sé, pero... ¿Una habitación? No sé. ¿Tienes idea de la época? ¿Tienes ideas para llegar a Venecia? A ver por aquí ahora Aunque esto tiene pinta de que hay que subir Como por arriba ¿Cómo coño llegó allí? Que hay que montar en Sí, tiene pinta de que hay que montarse aquí en una En una góndola A ver que te pasa pronto Vale Hacemos la pose Solo pose tú, eh, pronto Sí, ¿dónde tenemos que ir prácticamente? Tenemos que ir a coger una góndola Aquí en teoría Vale, hay una Hola gondoleño ¿Dónde tenemos que ir a coger? ¿Dónde tenemos que ir a coger? de juego que en llegar a donde vamos a llegar y creo que vamos a pasar de omitirlo y creo que vamos a pasar de omitirlo y creo que vamos a pasar de omitirlo la cocina de doña Kina, brutal bueno, lo compramos para que aprenda una receta de nuestro querido Igenis y vamos a proseguir pues una nueva receta que va a tener si has terminado es que se le ocurren recetas vale, vamos a ver, tenemos que ir a aquí a Magu vamos a metir a ese tal a poco y así ya salimos de dudas adiós, misión cumplida welcome to Accordo, lads Sid mentioned you'd be dropping in wascamar ma, as you gathered my word, you've grown, little prince you were only a baby at the time and us'd be able to come to the world and we're not going to cry don't miss you'd be going to do it look, he's going to be able to Todo el mundo conoce que quiere independencia. Así que esta es tu gran visita. ¿Lo disfrutaste hasta ahora? No tengo muchas preguntas, así que pregunta. Este país es parte del Empire, ¿no? Oh, estás cansado. Entiendo. Pero no hay necesidad de saltar en cada shadow. Solo seas consciente de que los términos de nuestra independencia le damos al Empire un reino libre para venir y ir a lo que quieran. Lo tendremos a tener en cuenta. Es, adicionalmente, una arreglada. Más todo lo que hacemos requiere permiso de Niflheim. Y no sabiduramente permitiría que el Oracle aparezca antes del público. Cómo nuestro gobierno se fundó eso es bastante misterio. A ver, Oracle. Oracle. ¿Tienes realmente pensado que Luna te hará una adresa? Si cada radio de radio reciente tiene que ser confiado, absolutamente. ¿Dónde está la señora Lunafreya? En la ciudad de algún lugar. Pero nadie se ha grabado tanto como una mirada de ella. La media ha sido conspicuosa en su silencio sobre la cuestión. Lo que habla de volúmenes de intervención de gobierno. Eso, seguramente, ha explicado los rumores de los oficiales imperiales desgruntados que salgan la ciudad. ¿Has cambiado algo con Leviathan? Por ahora, es negocio como usual en el puerto. Pero, ¿dónde está el gobierno que se mueve en el alcalde de West Ham? En preparación para la derecha. Ah... Pero, por otro lado... ...están agregando las provisiones de emergencia de emergencia. Esto paga la pregunta. Si están anticipando que el Hydrion va a causar... ...¿por qué permitían permitir el derecho de proceder? Hmm... ¿Y el Imperio para terminar? ¿Y el Hydrion está alrededor de aquí? Lo hacemos. A veces, incluso en mi lugar. El loro es una presencia familiar, y los ciudadanos no piensan mucho. Aunque el alto comandante causó un estirro cuando apareció el otro día. Ravius... Así que pronto, después de que el Hydrion y Lusis... ...el que llegan los rumores... ...de que llegan a Altissia. El Imperio no está contento con el gobierno. ...en toda la tierra. Ellos quieren los cielos también. Bueno, si necesitas algo más... ...sabes dónde encontrarme. Gracias, aprecio. Mi querida Camelia, ha sido un tiempo. He oído de tus invitados distinguidos. ¿Quién eres tú, Carmelia? Ah, un juvenil para el gosip. Dese suture. Kuwait. Deseando un estudiante. Deseando un suspension. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡